Hoy estamos escribiendo nuevas páginas de la historia de APAP, la cual inició hace casi 60 años cuando dimos apertura a nuestra primera sucursal y empezamos a construir la base de nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas. Esta nueva estructura es un símbolo de innovación, inclusión y sostenibilidad que se integra al desarrollo urbanístico de la ciudad de Santo Domingo. Gracias. 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 Gracias.